Buenos días, nosotros les vamos a exponer la prueba pericial en materia penal, los integrantes del grupo son Andrés Felipe Gracias, Marlon Fernández, Dayron Valencia, Melvin Sainz, Paula Andrea Rodríguez y quien les habla Camila Andrea Murcia. En cuanto a la definición de prueba pericial desde la doctrina tradicional en materia probatoria se le confiere una doble connotación, es decir que la vamos a explicar desde dos sentidos, en primer lugar es un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos fácticos del asunto que al tener un carácter técnico, un carácter científico o artístico requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la materia de que se trate y este experto es llamado perito. En segundo lugar, esta es un medio de prueba en sí mismo considerado puesto que permite comprobar a través de valoraciones técnicas o científicas hechos, materias de debate en un proceso. Es por esta última razón que los ordenamientos procedimentales como el colombiano prevén que el dictamen pericial en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente debe ser sometido a la posibilidad de contradicción de las partes, es decir que el perito debe asistir a la audiencia y ser interrogado para que dicha prueba sea válida. Dicho de otra manera, en los casos en que el asunto penalmente relevante incluya aspectos que superan el conocimiento común, puede ser necesaria la intervención de un experto para lograr que el conocimiento de los hechos sea el adecuado, es decir que se podría decir que es una prueba de auxilio para suplir la ausencia de conocimientos científicos o culturales de los jueces, porque en definitiva y como medio probatorio ayuda a constatar la realidad no captable directamente por los sentidos. Esta es procedente según el artículo 405 del código de procedimiento penal cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. A su vez, este artículo establece en su inciso segundo que el perito le serán aplicable en lo que corresponda las reglas del testimonio, es decir que estará obligado a rendir bajo juramento, que el juez puede intervenir con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras, también que será interrogado y un contrainterrogado, entre otras reglas para la prueba testimonial las cuales se encuentran contenidas, desde el artículo 383 al artículo 404 del código de procedimiento penal. Ahora bien, aunque la prueba pericial tiene algunas semejanzas con la prueba testimonial, razón por la cual el artículo 405 del código de procedimiento penal dispone que al perito le sean aplicables en lo que corresponda al arreglo del testimonio, es necesario o considero necesario resaltar algunas de sus diferencias, como por ejemplo que el testigo que no tiene calidad de perito debe declarar sobre lo que personalmente le consta y se le prohíbe expresar opiniones, pues éstas no serían admisibles, mientras que por el contrario a un perito, es decir al experto, es llamado a rendir opiniones, es decir que esto sí se le permite precisamente por poseer conocimientos que no tiene el fallador. Otra diferencia entre estos dos es que el testigo es una persona que percibió de manera personal los hechos objeto de controversia u otros relacionados directa o indirectamente con los hechos, mientras que el perito hace un análisis de la situación investigada, pero a esta situación accede a través de documentos, de exámenes físicos o de valoraciones clínicas, videos, fotografías u otros, sin embargo a él no le consta nada en relación con los hechos objeto de litigio, básicamente porque él no los ha presenciado. Ahora bien, en el artículo 406 se establece que el servicio de peritos se prestará por los expertos de la policía judicial, un ejemplo de estos podrían ser todos los peritos con los que cuenta el CTI, que podríamos nombrar por ejemplo expertos en balística o grafólogos, también por los del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que un ejemplo de estos podrían ser los médicos forenses, también nos nombra que pueden prestar peritos las entidades públicas o privadas y particulares especializados en la materia de que se trate. Por último, también en el artículo mencionado se establece que las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los peritos y, según el caso, el informe será firmado por quienes hubieran intervenido en la parte que les corresponda. Entonces, por ejemplo, para explicar esto anteriormente mencionado, en el análisis de un arma, el perito dactiloscopista firmará en la parte del informe que trata el análisis de huellas. Luego, el perito en balística firmará en la parte del informe que trata el análisis de la munición del arma o del número de serie de la misma, de residuos de disparo, etc. Ahora continúa mi compañero Andrés. Buenas tardes. Siguiendo con el tema de exposición, encontramos que en el artículo 407 del Código de Procedimiento Penal se hace referencia al número de peritos que se pueden solicitar. La norma es muy clara al establecer que el juez no podrá limitar el número de peritos, lo que significa que de las partes podrán solicitar los peritos que consideren pertinentes. Pero, si el juez entra a valorar lo que el perito va a entrar a comprobar y considera de que es algo impertinente, irrelevante o superfluo, entonces el juez va a negar dicho peritaje. Un ejemplo de esto puede ser en un proceso de tráfico de armas, en el cual nada tendría que ver con los hechos el solicitar un perito para probar de que el procesado, falsificó un diplomado de estudio, nada tendría que ver con los hechos, por esto mismo el juez lo rechazará ya que no va a aportar nada a la investigación. Otro ejemplo podría ser en un proceso que trate sobre el homicidio. Se entiende que hay un muerto y lo que se investiga es si alguien asesinó a la víctima, pero solicitar un perito para demostrar de que hay un muerto sería algo superfluo, pues ya es algo, es un hecho que se tiene por cierto, además de que se puede comprobar con el simple registro civil de defunción. Luego en el artículo 408 se establece quiénes pueden ser peritos, en el cual la norma de manera clara hace una clasificación. Por un lado están las personas que tienen un título legalmente reconocido en una respectiva ciencia, técnica o arte. Un ejemplo de esto puede ser un médico, ellos tienen que tener su respectivo título profesional. Otro ejemplo puede ser alguna persona que haya sido egresada de estudiar alguna de las ingenierías, también van a contar con su respectivo título. Por otro lado, siguiendo con la clasificación, encontramos a las personas que no tienen un título, pero que tienen muchos conocimientos en una respectiva materia. Ejemplo, puede ser un conductor de una maquinaria pesada. Ellos no cuentan con un título para manejar estas máquinas, pero en el desarrollo de sus funciones van a ir aprendiendo al punto de verse expertos en manejar estas máquinas. Otro ejemplo puede ser un campesino experto en el cultivo o en el agro. La norma además también señala que para demostrar que un perito cumple con alguno de los dos requisitos, o sea, ya sea tener un título o no tener un título, pero ser una persona con muchos conocimientos en el respectivo tema, lo va a tener que probar. Lo puede probar mediante cualquier medio probatorio, valga la redundancia, e incluso vale el mismo testimonio de la persona la cual se quiere designar como perito. Ahora bien, contrario a la norma anteriormente mencionada, encontramos el artículo 409 del Código de Procedimiento Penal, en el cual establece quiénes no pueden ser peritos. Aquí se hace una división de tres, las cuales son, en primer lugar, que no pueden ser peritos los menores de 18 años, ni tampoco los que tengan algún retraso mental. En segundo lugar, las personas que hayan sido sancionadas en el ejercicio de sus funciones, esto es porque cometieron alguna falta disciplinaria en su profesión. Y en tercer lugar, encontramos las personas que hayan sido condenadas por algún delito, pero aquí hay una excepción, a menos que estas personas ya hayan cumplido con la pena impuesta. Bueno, estos peritos, según el artículo 410 del Código de Procedimiento Penal, tienen una obligatoriedad del cargo, y es que cuando se trata de un servidor público, estos tienen de manera forzosa y obligatoria que aceptar este cargo. Estas personas deben hacerlo para brindar apoyo a la justicia y evitar a ella unos costos extras, ya que, por ejemplo, si contratan a un perito particular en todos los procesos, pues estos van a cobrar una gran suma de dinero por prestar sus conocimientos. Ya sea un servidor público o particular quien esté a cargo de ser perito, estos deben dar garantía de su trabajo de manera responsable y cumplida. Por eso, estos solamente podrán excusarse por enfermedad que le imposibilite asistir, por carencia de medios adecuados para cumplir con su trabajo, o por grave perjuicio a sus intereses, como por ejemplo sus intereses morales, incurriendo así en delitos como la injuria y la calumnia. Bueno, estas personas van a ser siempre personal idóneo, capacitado, con experiencia en el tema y también son imparciales. Estas personas, según el artículo 47 del Código General del Proceso, se les exige tener su licencia y su tarjeta profesional al día, expedida obviamente por un órgano competente que la ley disponga, según sea la profesión, arte o actividad, ya que pues son muchas las ciencias a las que se incurre para pedir apoyo, como por ejemplo los peritos informáticos, calígrafos, médicos, de seguros, industrial, agrónomo, muchos más. Bueno, estos peritos tienen unos impedimentos y unas recusaciones, según el artículo 411 del Código de Procedimiento Penal, donde nos dicen que a estos se les aplicarán las mismas que están señaladas para el juez. Y pues cuando a este perito se le acepte la recusación o el impedimento, debe ser excluido de una vez por el juez en la audiencia preparatoria o en algunos casos excepcionales en la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Por ejemplo, si la persona no se declara impedido y la otra parte o las otras partes del proceso no tienen conocimiento de esto, pues no se van a dar cuenta y el juez tampoco tiene cómo darse cuenta. Entonces va a seguir el proceso normal, van a seguir las audiencias y cuando estemos en el juicio oral ya la otra parte se dio cuenta, entonces va a declarar la recusación. De una, el juez debe excluirlo del proceso. Esto se hace para no vulnerar el principio de imparcialidad, pues no se deben aceptar por ningún motivo. Las causales de impedimento o recusación que se establecen en el artículo 141 del Código General del Proceso, donde nos dicen, por ejemplo, que este no debe ser cónyuge o compañero permanente o estar dentro del cuarto grado de consanguinidad con ninguna de las partes del proceso y tampoco de haber conocido anteriormente de este caso, ni tener una enemistad grave con alguno de ellos. Este impedimento lo debe declarar el mismo perito. Si él no lo hace, la otra parte debe declarar la recusación. Bueno, para comparecer a las audiencias, en el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal nos indica que se le debe solicitar al juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público para ser interrogados y contrainterrogados, ya en relación obviamente con los informes periciales que estos rindieron y si no lo han hecho lo van a hacer en estas audiencias. Esto se debe hacer obviamente para permitir que la otra parte del proceso tenga la oportunidad de conocer y de contradecir todo lo que se está diciendo. Esto se hace también para no vulnerar el principio de contradicción, ya que sabemos que todo medio de prueba para hacer prueba debe pasar por este. Ni tampoco vulnerar el principio de igualdad de armas, ya que las dos partes deben tener las mismas oportunidades para defenderse. Continuamos ahora con el tema de presentación de informes de peritos, del cual nos habla el artículo 413 del Código del Procedimiento Penal, donde podemos ver que cada una de las partes puede presentar informes de peritos de confianza y es pertinente dejar claro que estos informes de peritos son documentos que recopilan un estudio realizado por expertos en un área específica que le va a servir al juez para comprender mejor aspectos técnicos del caso y así poder tomar una decisión correcta. Unos ejemplos de informes de peritos puede ser psicología clínica, delitos contables, biología forense, entre otros. Entonces estos informes nos van a servir como medios de prueba en un procedimiento judicial. Ya presentado ese informe, lo que procede es solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, teniendo en cuenta que debe estar acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito. De ello va a la mano el artículo 408 y 409 del Código del Procedimiento Penal, donde nos habla quiénes pueden y no pueden ser peritos. Siguiente a la presentación de ese informe sigue la admisibilidad de este y la citación del perito al juicio oral. Entonces ya en la audiencia preparatoria el juez estudiará la admisibilidad de ese informe, teniendo en cuenta que aún no es considerado como prueba en concreto. Ya cuando se admita, entonces procede a la citación del perito al juicio oral para que dé detalles de este. Esto por medio del interrogatorio y del contrainterrogatorio, que este tema ya lo tocará más a fondo el siguiente compañero. Siguiente a lo que ya he mencionado, ahora un artículo que abarca dos temas muy importantes también. Primero, de nuevo, la admisibilidad del informe y segundo, el derecho a la contradicción. Este artículo es el 415, base de la opinión pericial, donde nos dice que toda declaración debe ser precedida por un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pericial que fue podida por la parte que propuso la práctica de prueba. Entonces aquí este informe debe ser presentado con cinco días en aras de anticipación al juicio oral, esto en aras de salvaguardar el derecho a la contradicción, el principio de igualdad de armas, entre otros, reservando aquellos eventos en los que no fue posible hacer un descubrimiento pleno en la audiencia. Por otro lado, la admisibilidad del informe. Este artículo nos dice que en ningún caso el informe de que trata ese artículo va a ser admisible como evidencia si el perito no declara oralmente en el juicio. Esto nos quiere decir que el perito debe comparecer a la audiencia, declarar respecto a ese informe y esto teniendo en cuenta los principios de publicidad, de inmediación. Aquí entonces en ese momento es donde el fiscal debe estar atento porque debe evitar que el informe o parte de este ingrese como prueba en el caso en que el perito se haya referido a algún o algunos aspectos, algunos temas que no estén en el informe o al contrario, que no se haya referido a algunos temas que sí estén en el informe. Un ejemplo de este es un informe pericial de dactiloscópica. Entonces aquí digamos que en el informe dice que se encontró una huella en cierto objeto y cuando el perito declara, no menciona que se encontró esa huella en ese objeto. O al contrario, que en el informe no mencione nada de esa huella en ese objeto y cuando declare, sí la mencione. Continuando con lo mencionado por nuestros compañeros, prosiguimos el artículo 416, es el acceso a los elementos materiales probatorios, el cual nos recuerda que todos los peritos tienen acceso a los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando así la igualdad de armas. Recordando que los peritos tienen unos derechos específicos durante esta preparación de su dictamen. Dictamen el cual puede ser examinado y pues también constan de facultades como asistir al interrogatorio del imputado y de los testigos. También pueden formular preguntas de manera directa y pues por consiguiente no hay ningún inconveniente al dejar que estén presentes durante todo el juicio oral. Lo que nos lleva al siguiente artículo, el cual es conocido como instrucciones para interrogar al perito. Dicho artículo que consta de 8 numerales, los cuales podremos encontrar aspectos en relación con los que puede ser interrogado dicho perito. Entre estos 8 numerales podemos encontrar en el primero y en el segundo ejemplos sobre que nos hablan sobre sus antecedentes, los cuales van a acreditar su conocimiento en una materia en específico. En este caso sería teórico y el uso de instrumentos, así como por ejemplo podría ser un físico o un mecánico, al hablar del ambiente que generó el accidente, o las fallas que se presentaron en algún vehículo, como también lo podría ser un perito balístico, con conocimiento en absorción atómica, operatividad de armas de fuego o disparo de proyectiles, entre otros. Esto nos conduce al siguiente artículo, en el cual se nos menciona las instrucciones para contrainterrogar al perito. Todo este contrainterrogatorio se debe seguir según la instrucción de refutar, ya sea en su totalidad o en parte lo que el perito ha informado. Y también se puede contrainterrogar usando recursos técnicos científicos, los cuales estén calificados para la materia en controversia. También recordemos que todo esto es permitido, ya que tiene una concordancia con el artículo 408, que nos menciona quiénes pueden ser peritos, para así saber a quién podríamos reputar dicha información aportada. El procedimiento penal del artículo 420. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnica, científica y moral del perito, la claridad y exactitud de su respuesta, su comportamiento al responder al grado de aceptación de los principios científicos, técnicos u artísticos, en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados, las consistencias del conjunto de sus respuestas. El anterior nos hace mención que el juez podrá determinar si tiene en cuenta el peritaje presentado por las partes, ya que el juez debe evaluar si existe en su juicio alguna irregularidad basando en la forma de contestar las preguntas del perito, realizadas por las partes y los soportes que ayudaron a realizar la información, es decir, los instrumentos, equipos, técnicos que llevaron a una conclusión al perito. El procedimiento penal artículo 422. Adminisibilidad de publicación científica y de prueba novela. Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles de conocimiento sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base científica o técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios. Primero, que la teoría o técnica subsayente haya sido o pueda llegar a ser verificada, que la teoría o técnica subsayente haya sido publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica, que se haya acreditado al nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial y, por último, que goce el de aceptabilidad en la comunidad académica. Colgo el procedimiento penal artículo 421. Limitación a las opiniones del perito sobre insanidad mental. La declaración de los peritos no podrá referirse a la imputabilidad del acusado. En consecuencia, no se admitirá preguntas para establecer si a su juicio la persona en juicio sería imputable o inimputable. Colgo anterior quiere decir que en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia las partes le podrán hacer una pregunta al perito sobre la inestabilidad mental del imputado. Es decir, no se podrá hacer preguntas si a su juicio considera que es inimputable o que sería imputable. Asípé. 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 Usted es el responsable de fuerzas veteriniensas sobre la palabra y su casa femenria. Usted es el responsable de ganadería muy 판 nhân en la Infrastructure La Pazimena en que es su manipula вид comer. Gracias. 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 Anyway, the wind blows.